Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a otra sesión de salidas profesionales en la oficina de farmacia. Bueno, pues como me ha presentado antes nuestra contadora del Consejo General, soy el vocal nacional de oficina de farmacia. Soy de Linares, Jaén, eso me gusta decirlo. Si me habéis, estoy con la bata porque estoy en mi farmacia. Porque una de las cosas que me gusta de la vocalidad de oficina de farmacia es que estamos a pie de monstruo. Yo cuando me propusieron hablar un poco de la salida profesional en la oficina de farmacia, pues al principio me quedé un poco, no sé, como diciendo, nadie la conoce. No, no es cierto. Es la que todo el mundo conoce o la que más salidas tiene una vez que termináis la carrera, es la que a más os la he dedicado. Pero entonces yo estoy dando vueltas y yo pensé que cómo era la oficina de farmacia una vez que yo terminé la carrera hace muchísimos años y cómo es ahora. Y sobre todo el cambio que ha cambiado en estos últimos, llamémoslo, 10, 15 años. Incluso luego veré que, o intentaré enseñaros, que no es lo mismo la carrera de farmacia tal como cuando empezasteis vosotros que ahora como la estáis terminando. Entonces hemos pasado a una oficina de farmacia que yo creo que a mí me gusta muchísimo porque hemos evolucionado. Es verdad que durante un tiempo es posible que nos estancáramos cuando terminó un poco lo que era la fabricación de medicamentos y pasó a ser una fabricación de medicamentos de tipo industrial. Pero ahora yo creo que nos abre una cantidad de posibilidades, como voy a decir yo y van a decir mis compañeros, porque lo que van a hablar tanto de alimentación como de dermo, es verdad que se puede hacer tanto dentro como fuera de la oficina de farmacia. Otro complemento más para poder desarrollarte como profesional dentro de la oficina de farmacia. Ya hablando de los datos en sí, que alguno me lo ha dicho ya Cristina, pues aproximadamente existen 22.173 farmacias. Ella ha dicho otro número, pero es porque el número va cambiando. Es decir, se abren oficinas de farmacia nuevas cada día, pues no es una cosa que esté. Eso también os abre una posibilidad para poder el día de mañana poder tener una oficina de farmacia. Se abren concursos donde el Estado considera que hace falta una oficina de farmacia y cada vez hay más. Pero como ha dicho ella también, aproximadamente unos 53.000 farmacéuticos, que incluye titulares, copropietarios, puntos, regentes y sustitutos. Por lo tanto, es la práctica profesional a la que se dedican la mayor parte de los farmacéuticos. Este dato me gusta mucho porque os enseña un poco el potencial que tenemos como sanitarios. Es que muchas veces se nos olvida. O sea, todos los días entran más o menos, vamos a decir, por aproximada, como unos 2,2 millones de personas entran en una farmacia. Eso significa que aproximadamente, antes de que acabe el mes, ha entrado en la farmacia el equivalente a la población española. Es decir, no todos los españoles entran en la farmacia, pero que si se midieran, los 44 millones que somos más o menos aquí en España, han pasado por una oficina de farmacia. Imaginad el potencial que nos da eso. Somos el establecimiento sanitario más cercano a la población. Y además llegamos a todos los rincones de España. Es decir, llegamos a muchos sitios donde no existe ni un centro de salud, ni existe un médico, ni existe un enfermero. La única persona que es sanitaria, somos nosotros. Eso nos da un potencial, pero también una responsabilidad de estar formados muy grande. Y una cosa, un dato espectacular, que ya aproximadamente de cada 4 personas que entran en la farmacia, 3 se llevan un medicamento o un producto de consumo. Y una, no se lleva nada, simplemente se lleva un consejo sobre salud. Es decir, que si midiéramos aproximadamente lo que hacemos todos los días, pues damos 600.000 consejos diarios. Imaginad lo que es el potencial sanitario que lleva esto. Bueno, mi vocalía, os lo he puesto aquí, porque aparte de dermo, aparte de alimentación, pues yo también represento a un grupo de vocales que también os pueden ayudar si el día de mañana queréis trabajar en una farmacia y dedicaros a un tipo de farmacia u otra. Yo represento a vocales de plantas medicinales y autocuidado, que también está ahora muy de moda, todo lo que es lo natural, la fitoterapia, etcétera. Formulación magistral, que básicamente es lo nuestro, formular medicamentos, farmacias formuladoras que tienen su laboratorio, son espectaculares. Y luego también represento a los adjuntos, que son, claro, farmacéuticos como nosotros, la titularía junto. Atención farmacéutica, que es una rama también que empezó hace mucho tiempo, cuando yo empecé, cuando yo estaba terminando la carrera, allí por el 96, eso es cuando se puso de moda un poco la atención farmacéutica. Hoy sigue, a través de algunos foros o algunas cosas, pero sigue la atención farmacéutica. Vocales de farmacia rural, y lo he puesto aquí porque últimamente también un grupo de farmacéuticos veterinarios pues me pidió la posibilidad de formar un grupo de trabajo, porque, claro, el tema de los medicamentos veterinarios también nos corresponde mucho. Esto es un poco rollo, pero lo voy a pasar rápido, porque tenemos que saber qué se hace en una farmacia. Entonces, ¿qué deberes tiene un farmacéutico? Bueno, con la ley del 97, el 25 de abril, regula los servicios de la oficina de farmacéutica. Y nos dice la definición de lo que somos, que somos establecimientos sanitarios privados de interés público. Es decir, que estamos sujetos a una planificación que ejercen las unidades autónomas, porque la sanidad no es centralizada, cada unidad autónoma es la que se encarga, y el farmacéutico titular propietario de la misma, es decir, en la farmacia la titularidad y la propiedad están unidas. Es de los pocos países que pasa esto. Estamos ayudados por auxiliares que tenemos una serie de servicios básicos. Así, básicamente, aunque luego hablaremos de otras cosas, ¿qué es lo que hacemos diariamente? Bueno, pues, adquisición, custodia y conservación de los medicamentos públicos y sanitarios, vigilancia y control de la receta, atención farmacéutica, en su zona farmacéutica, todo esto está por bien, ¿vale? Los núcleos de población donde no existan oficinas de farmacia, también se puede poner un botiquín o el farmacéutico en garante o responsable de esa zona, elaborar fórmulas magistrales, seguir los tratamientos farmacóficos de los pacientes, el control de las relaciones adversas, relaciones de farmacovigilancia, los RAM que se pueden ver cuando nosotros vemos un medicamento, la colaboración en programas con la Administración Sanitaria, protección de la salud, prevención de la enfermedad, también colaboramos con otros profesionales sanitarios sobre el uso relacional del medicamento y del producto sanitario, actuamos con los servicios de salud de las comunidades autónomas y, bueno, también podemos colaborar en la docencia por la obtención del título de licenciado en farmacéutica. Es decir, que aparte de ser profesores, pues también somos, nosotros recibimos a los alumnos de prácticas tuteladas y les enseñamos un poco cómo trabajamos en la farmacia, ¿vale? Lo que sí me gusta decir aquí es que la oficina de farmacia es un negocio, es decir, a mí me ha pasado cuando yo terminé la carrera, pues claro, había dado mucha farmacología, mucha tal, pero yo no sabía cómo se llevaba un negocio. Que fue durante las prácticas tuteladas, que las hice aquí también en Linares, con un compañero de mi padre, me sentó y dice, mira, no te voy a enseñar nada de farmacología, eso ya lo aprenderás, no te voy a enseñar nada de recetas, que voy a enseñar que llevas un negocio, tienes que saber comprar, vender, gestionar, marketing, tienes unos impuestos que pagar, tienes unos soldados que pagar también, etc. O sea, que eso también, si vais por esta vertiente de farmacéutico titular, pues sepáis que hay una vertiente empresarial importante. No es como hace algunos años, cuando mi padre o mi abuelo lo tenían en la farmacia, pues bueno, eso era un negocio que se llevaba más o menos. Hoy día, pues entre cómo están las cosas, los recortes, los precios, etc., es verdad que hay que estar un poquito más pendiente de lo que es la gestión empresarial. Si eres farmacéutico adjunto, pues bueno, puedes aprender también estas cosas, pero sobre todo con farmacéutico adjunto, pues tienes lo que es la gestión asistencial de la farmacia. A mí me gusta mucho la figura del farmacéutico adjunto, porque yo siempre digo que son los pies y las manos de la farmacia. A lo mejor yo sí la cabeza, porque soy el que tengo que pensar al final las cosas, pero quien actúa es mi farmacéutica, que se llama Blanca, mi farmacéutica adjunta, y yo, pues a ver, cuida madrigo y cosas, dejo la farmacia en sus manos. Yo, ¿para qué? Yo al poder dejar la farmacia en sus manos, tiene que estar perfectamente formada en todo lo que yo quiero. Aparte de algo de gestión de la farmacia, eso lo digo yo, pero ya está muy puesta en temas de dispensación, de seguimiento farmacéutico, adherencia, programas de salud. Esto es un programa que he traído porque, como he dicho antes, si os vais por la parte empresarial, es decir, gestionáis un negocio, es verdad que, aunque ahora ya en la oficina de farmacia sí se... Perdón, en los estudios de farmacia, según me comentaba el otro día Amara, que está ahí, sí se da algo de gestión, pero siempre es importante cuanto más estudiéis mejor, ¿vale? Entonces, hay programas de alta dirección, de emprendimiento en oficinas de farmacia, y yo he puesto este porque es el último que me han mandado y el que han hecho muchos compañeros míos, y claro, aquí tenéis, pues, análisis de inspección de negocio, control, finanzas, liderazgo, marketing y venta, fiscalidad, entorno legal, o sea, hay muchos cursos y yo os recomendaría hacer uno de estos si luego queréis gestionar los fines de farmacia. En caso de que no, simplemente queréis ser adjuntos y tal, o también como titulares, yo creo que la formación es muy importante. Somos una carrera que tenemos que estar permanentemente actualizados en muchos aspectos, ¿vale? Esto es un poco... A la izquierda está mi pantalla de lo que yo tengo en la página del Consejo General de mis cursos. Como veréis, en recertificación todavía no he empezado, es decir, el de las orejas, ¿vale? Lo que yo quería decir es que hay muchísimos cursos de muchas más, ¿vale? Nosotros tenemos sobre todo el tema de Opharma, que es una maravilla, va sobre todo de dispensación, indicación, adherencia, etcétera. Y luego tenemos el Plan Nacional de Formación. Es que no os creáis que por haber terminado la carrera se ha acabado ya no de coger un libro más. No sé, de otra manera, pero sí es verdad que tendréis que seguir formando. Pongo algunos ejemplos de cursos que serían tabáquica, la tos, la alimentación urinaria, antibióticos, es decir, que en el Consejo General, y hay también en los colegios, pues se dan muchísimos cursos. He puesto a la derecha arriba sistemas personalizados de dosificación porque es uno de los más importantes que podéis hacer ahora, ¿vale? El tema de servicios de residencia, pero el tema de las personas mayores que necesitan un cuidador. Son básicos los sistemas personalizados de dosificación. Y se va imponiendo cada vez más, incluso se llegan a acuerdos con administraciones para que los paguen. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 15 años? Pues bueno, hemos pasado lo que es una farmacia dispensadora, es decir, una farmacia que simplemente se limitaba a coger la receta, que además eran en papel, estas rojas y verdes, y dispensar los medicamentos sin hacer absolutamente nada. ¿Qué hemos logrado en estos últimos 15 años? Pues bueno, hemos considerado que el Consejo General ha tomado un camino, que yo creo que es el camino del futuro de la farmacia, que es la farmacia, es asistencial, social y digital, ¿vale? Asistencial, ahora vamos a ver un poquito más de espacio las tres cosas, pero en el último año hemos evolucionado acercándonos al paciente y implicándonos muy activamente con él, tanto como los pacientes, como las asociaciones de pacientes, etc. ¿Vale? Una farmacia social, ahora mismo está también muy de moda todo el tema de los ODS, el tema social de la farmacia, las personas mayores que viven solas, el tema de exclusión, el tema de violencia de género, etc. Ahí está también la farmacia como punto muy importante para desarrollarse en salud. Y luego la farmacia digital, claro, a lo largo de estos últimos años, pues las herramientas que ha desarrollado tanto el Consejo General como como se han hecho en los colegios o los consejos autonómicos, pues nos facilita actualizarnos como farmacéuticos y además ejercer la profesión de otra manera. Vamos a hablar un poquito, no quiero tampoco extenderme mucho, pero bueno, asistenciales. Es decir, esto es la relación de competencias profesionales que en teoría tenemos los farmacéuticos. Ha hecho el Foro de Atención Farmacéutica Comunitaria, todo esto son nuestro día a día. La clínica, intervención farmacéutica, seguimiento, no me voy a parar porque si no... Todo esto también tenemos que comunicar con el paciente, cooperar con el resto de los profesionales, derivar a los pacientes, indicar el tratamiento. O sea, esto está en la guía de foro que yo os pediría que la buscarais y la leyerais porque esto os va a dar una idea de las farmacias en general, de cómo está, de todo lo que ellos van a hacer y a dónde va a ir en el futuro, ¿vale? Pues mira, aquí un poquito estarán un poco todo. Medida, parámetros clínicos, información sanitaria, farmacia comunitaria, servicio de revisión de botiquines, revisión de los medicamentos, seguimiento de trabajo terapéutico, educación sanitaria, cesación tabáquica, el día 31 de mayo es el día mundial de tabaco, bueno, con el tabaco obviamente y entonces pues todos estos servicios se dan en la ciudad. Bueno, tomas sociales, como he dicho antes, también hay una serie de ODS, en los cuales estamos comprometidos en la farmacia y del Consejo General lo estamos cumpliendo, por lo que he dicho antes, personas mayores en riesgo de exclusión social, revisión de gestión de crisis sanitaria y de emergencia, la se ha visto mucho en el tema de la pandemia, todo lo que hemos hecho, hemos llevado medicamentos a las casas, hemos dispensado medicamentos de hospital en las farmacias, ahora hablaremos también de, bueno, hablaremos de clínico, hábitos de alimentos sanitarios, saludables, perdón, tres de farmacia centinela, que es muy importante, el tema del SIGRE, también estamos con el tema del reciclaje de los medicamentos, etcétera, producción de conductas asesores saludables, aparte somos una importante parte del PIB español, vamos, somos un 1% del PIB español, cuidamos más de 90.000 empleados de calidad, femenino, cualificado, estable y de calidad, también tenemos, bueno, hablamos con la infraestructura, tenemos Nodopharma, SEVEN, SEVEN es el sistema de verificación de medicamentos, que verifica que los medicamentos que entran en la farmacia y que, si pensamos, no son falsos ni se han vendido anteriormente, servicios como Nodopharma, que hablaré un poquito de ello, que es la plataforma del Consejo General, ¿vale? Luego, otros ODS que tenemos, bueno, para justicia, etcétera, y a la derecha, antes he comentado, el tema de las farmacias, que son cosas que hace el Consejo General, bueno, lo hacemos una vez al año en el Consejo General, con la participación de farmacéuticos, que dan unos cursos y hacen una campaña o seguimiento, por ejemplo, Éxito, que era sobre el tema de los niños, que jugaban mucho a los videojuegos, y también, bueno, algo así, el tema de CISMED, que CISMED es el tema de la falta de medicamentos, todos los días, pues también nosotros mandamos al Consejo General, qué medicamentos están en falta, y eso puede generar una información espectacular, adherencia, aspiran, el programa consigue, para el tema de los mayores polimedicados, en mente también, que lo decimos con el enfermo de CISMED, todo esto va, a Pharma va un poco en este sentido, ¿vale? Y por último, somos digitales, he puesto CISMED, porque es lo último, el sistema de verificación de medicamentos, los que tiene de farmacias, es el código QR, que viene ahora en las cajas, no el ticket que vosotros conocéis de toda la vida, es un nuevo código QR, y entonces, pues, verificamos que el medicamento, se puede dispersar, y está pacificando. Nodo Pharma, la plataforma del Consejo General, para hacer indicación, para hacer dispensación, para hacer adherencia, ya se empiezan a integrar los programas de gestión, y cada vez se utiliza más, porque lo que no se registra en la oficina de farmacia, no existe, todos los días, aparte de los 600.000 consejos, resolvemos un montón de problemas al paciente, relacionados con la medicación o no, si podemos registrarlo, pues luego a la hora de hablar con la administración, pues es una baza o una fuerza. CISMED, que es el proyecto europeo, de problemas de suministro de medicamentos, esto nos permite tener una idea, de cómo está ahora mismo el mercado, qué medicamentos están en falta, se le manda a la Agencia Española del Medicamento, y nos permite gestionar el stock de la farmacia. Y luego, quiero hablar de PharmaGel, que es una herramienta, que además ha recibido un premio, ahora os pondré la foto, PharmaGel es una herramienta para ayudar al paciente a encontrar un medicamento, es decir, que era mi oficina de farmacia, y yo no lo tengo, pues existe la herramienta de PharmaGel, con el cual yo envío como ese, necesito, alguien tiene esto, ¿vale? Y entonces las farmacias que están alrededor, pues se conectan, que tienen PharmaGel conectado, automáticamente le aparece abajo, en la pantalla de trabajo, mi petición. Si ellos lo tienen, pues me contestan, y si no lo tienen, pues puede decir que no lo tienen, o qué ventajas tiene PharmaGel. Bueno, porque permite que el paciente encuentre medicación, que alguna vez es complicada de encontrar, o necesita por urgencia, o porque no la encuentra, porque en su momento está en ese abastecimiento. Entonces nuestra herramienta, que además no es, no se mete en el programa de la farmacia, ni se mete dentro de nuestro estocaje, simplemente es en la pantalla, no es nada invasiva, es rápida, nos permite incluso geolocalizar, o sea que, es espectacular. Y de hecho ha recibido el premio, como una de las 100 mejores ideas del año, en la revista actualidad. ¿Vale? Y luego por último, bueno, pues ahora tenemos también una serie de servicios profesionales, en las farmacias, que nos permiten desarrollarnos, no solamente como dispensadores de medicamentos, sino como muchísimas. Sistema personalizado, como he dicho antes, Nodo Pharma, y luego he traído aquí algunos de algunas plataformas, que existen en algunas comunidades autónomas, en la mía concretamente Axon, estamos trabajando Axon Istus, Axon Tabaco, asistencia en nuevos medicamentos, Mapa Pharma, medida ambulatoria de la presión arterial, luego también he traído algunos de la comunidad valenciana, también, de Tecta Sucre, Revisen, al día, también hemos conseguido hitos, como autovacunarnos de la gripe en Andalucía, que ya nosotros nos autovacunamos dentro de la farmacia de la gripe, o sea que es el primer paso para luego, más adelante, poder nosotros vacunar a la población. ¿Vale? Y el servicio de reparto de medicamentos hospitalarios, la oficina de farmacias, tema de dispensación colaborativa, pues la farmacia de hospital. ¿Vale? Por eso voy a cerrar, ya llevo bastante rato, diciendo, bueno, todas estas cosas empezaron hace cinco años o menos, ¿queréis imaginaros dónde podremos estar dentro de cinco años? Pues nada, espero que os haya gustado, que os anime a trabajar en la oficina de farmacias, yo no era una cosa que yo me planteaba cuando estudiaba la carrera, yo tenía otra idea, pero luego al final aterricé aquí y no lo cambiaría por nada. O sea que muchas gracias. 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 Gracias.